Y hoy en la lupa araucana la noticia del día, la consejera presidencial para las regiones entregó detalles de la visita del presidente de la república Iván Duque a Arauca. Uno de los anuncios será la contratación de la pavimentación de la vía de la soberanía. La consejera presidencial para las regiones se encuentra en el departamento de Arauca con los preparativos para la llegada del presidente de la república Iván Duque este fin de semana. Allí dio a conocer que la contratación de la pavimentación de la vía de la soberanía se tiene que realizar este año. Muchas gracias por esa pregunta porque eso justamente es uno de los anuncios que se tienen en el marco de este compromiso por Colombia. Y la buena noticia es que esta vía, que tiene una inversión de 420 mil millones de pesos, ya inició su proceso de licitación, hoy 11 de febrero justamente se están recibiendo las diferentes ofertas. La ruta crítica es que tengamos antes de acabarse este primer semestre del año el inicio de obra, hacer el proceso, terminar de hacer el proceso contractual y estar iniciando obra antes del mes de junio del año 2021. La consejera presidencial para las regiones, Ana María Palau, manifestó que las instituciones deben de trabajar en conjunto y en el caso de las fronteras, el gobierno nacional creó la gerencia de frontera. Eso me permite contarte que entendiendo cuál es la situación en diferentes territorios de Colombia, que son territorios de frontera, el presidente ha pedido que la institucionalidad articulada desde la nación, esto es la Cancillería, Migración Colombia y se ha designado justamente en Casa de Narín, en la Presidencia de la República, la gerencia de frontera, para que esa institucionalidad de la mano con los gobiernos locales puedan atender la situación, pero no sólo atenderla desde una perspectiva funcional, sino desde una perspectiva integral y que podamos justamente trazar los planes de trabajo con la población, para eso se han hecho centros de refugio y para eso desde el gobierno nacional está justamente esa instancia creada, que además Lucas Gómez va a estar con nosotros el día sábado, el día del taller y valdría la pena que él les contara como gerente de frontera todos los avances que hemos tenido en los diferentes lugares de Colombia y puntualmente en esta región con los migrantes que están en ella. La funcionaria del alto gobierno aseguró que en el mes de marzo del año 2019 el presidente de la República realizó un programa de Construyendo País en Saravena y de los 44 compromisos hasta el momento se han cumplido 33. En eso yo lo invitaría a que primero se revisara con todo detalle los avances que hubo a partir del gobierno del presidente Uribe como usted se refiere, pero yo me voy a remitir a parte de mi introducción y es que el presidente Duque no es la primera vez que viene a territorio araucano, como le digo en el mes de marzo del año 2019 estuvo liderando un taller Construyendo país. Fruto de ese taller se pactaron 44 compromisos, de los cuales hoy con toda la evidencia están cumplidos 33 de ellos. La jornada de compromiso por Colombia Arauca se reactiva, solo podrá ingresar 50 personas por la pandemia del COVID-19. Efectivamente, la situación que nos encontramos ocasionada por la pandemia y por el COVID nos obliga a no tener un aforo superior a 40 personas. Eso implica que estamos seleccionando del sector productivo unos voceros que recojan a través de las agremiaciones existentes, los diferentes planteamientos. En términos de representación de la ciudadanía, la ciudadanía está representada en primera instancia respetando la institucionalidad por los señores mandatarios. No obstante, el evento está transmitido y será transmitido por todas las redes y los canales habilitados de la presidencia para que las personas puedan tener el acceso al contenido del mismo y plantear las inquietudes que surjan, que serán respondidas en debida forma a lo largo de los días siguientes y poder darle ese acceso a la comunidad que está interesada en estas temáticas. La jornada de compromiso por Colombia se realizará este fin de semana en el municipio de Arauca, pero ante el presidente de la República, cumplirá agenda en el municipio de Tame.